Bueno gente, bienvenidos nuevamente a Hellblade. Hellblade 2, precisamente. Y recordando en el capítulo anterior que rescatamos a esta persona y tuvimos un enfrentamiento, pues la verdad, siempre duro. Vimos como mutilaban a las personas, como las empalaban y como hacían sacrificios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Espérame un momentito gente, quiero ver una cosa acá. Acá hay otro camino, pero por qué? Espérame un momentito que estoy viendo como que otro camino por acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay otro camino por acá? ¡Ay! ¡Los puzles, gente! ¡Los puzles! ¿Y me salte uno? No, señor, vamos bien, solamente los... Me parecía tan raro que por qué faltaba algo así, ¿verdad? Y era el puzle, yo sí dije, pero ese camino, ¿qué? Bueno, toca guiarnos como por esas pequeñas banderitas de acá Que siempre va a haber algún puzle por ahí Así que no nos dejemos guiar por las cinemáticas ni las conversaciones, ¿no? No creo que haya escapado, tenía la pierna en toda vuelta Eh, mira, Mars, encontramos algo más por ahí Creo que por un momento no De pronto por acá, sí Aunque ya habíamos ingresado por ahí, ¿no? Por acá, ¿dónde está el anterior puzle? O sea, aquí era este Espera un momentico, ¿qué habrá acá? Ah, bueno, ya habíamos estado por acá ¿Y esa puerta? ¿No se abría? ¿Listo? ¿Avanzamos? Bueno, aquí ya en todo cinemática ¿Qué vas a hacer, Senua? ¿Sabes lo que hacer? No necesitamos a él más ¿Qué quieres hacer sobre él? Nada Dejadme No necesito Puedes decirme dónde necesito ir Él se importa Este es un malo Si te dejarás Si te dejarás Él se matará Drogar Sincere Estaración No te preocupes, Senua Si te dejarás Si te dejarás No deberás ser más que lo merece Ayudame Ella es un malo No te sientes la pena Él no merece Ella no lo puede hacer No se puede hacer Algo sobre él Ella lo vio No solo un monstruo Ella lo vio Un rayo de luz Él es malo no hay una decisión es tan estúpida ella no está escuchando a nosotros ella está salvando ese monstruo no se ve mal pero si aceptes mi hospitalidad puedo tratarlas no lo haré tan solo yo vine con ti pero esto no cambia nada no esperas ninguna gratitud acabo de notar algo y es que el man tiene como lo del arreglo del cabello como si fuera un samurái inmortales no creo porque lo hemos partido más de uno bueno gente vamos a hacer un un pequeño corte y ya volvemos continuamos pendiente de los pendiente de los que de los puzles y más que todo de la runa que son los más importantes en este juego bueno vamos examinando poco a poco y hay niños personas pero puedo pasar por acá no me dejan bueno acá hay un puzzle porque se supone que debe estar por acá cerca entonces vamos a mirar si está por estos lados creo que sí acuérdense de las banderitas por este lado miramos bien no a ver por acá era un puzzle o el de las máticas lo bueno siempre es revisar todo a ver tiene cara de algo esto dando vuelta vamos a hacer un corte y si encuentro algo les digo listo si no nos vemos nuevamente con los compañeros allá en digamos donde los vimos ahorita mejor dicho bueno gente encontré una cara entonces les muestro estábamos por este lado llegué acá en un momentico y ya me di cuenta lo de la cara así que avanzamos un poquito y encontramos otro árbol listo gente nos saltamos uno no sé exactamente dónde estaba pero bueno para que se den cuenta así que ya nos vemos listo gente entonces estábamos desde este punto y nos acercamos acá y aquí está lo del otro runa listo sabía que había uno por ahí desde este lado es el de la cara salimos un poquito por este lado busquen más o menos esta casa y estas rocas por estos lados para que sepan dónde exactamente queda listo entonces ya nos vemos bueno gente esta es como de los episodios de donde más encontramos puzzles entonces van por este lado acá hay una casita por este lado ya habíamos venido seguían digamos por esta piedra de acá y acá hay otro rostro que no me di cuenta así que nos toca estar pendiente de los rostros y aquí llegamos precisamente a este puzzle qué pena conocer voy a hacer un corte me están llamando ya bueno bueno gente entonces continuamos 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 y precisamente llegamos yo creo que ya no habrá nada más por acá así que nos vamos directamente donde están los compañeros y encontramos más que todos los puzzles que les decía nos saltamos uno de lo de digamos lo de las máticas pero bueno creo que no va a haber más por acá ya lo mire creo que casi todo acá por donde ingresamos no veo ningún rostro ni nada no se pueden darle cuenta no se pueden darle cuenta así que pues sin más avancemos con los compañeros que ya se está haciendo bastante noche y ya comienzan los peligros los los las no en estamos descargados cuando te ofrecí la pasión de No hay honra en el camino que has elegido. Diga eso, viejo hombre. Y te trajo como un pecho. Torghester, vea un vistazo alrededor de ti. Vea un pensamiento sobre quién es tu enemigo real. ¿Qué significa que eres el enemigo real? Los gigantes son los enemigos reales. No hay honra. Él dijo que no había honra en el camino de la salvación. ¿Cuál camino que te enseñe? Este lugar tiene secretos. En serio, ese hombre parece como si fuera un samurái tenerlo y cogió el pelo así. Pero vea lo que tienen escrito todas en la espalda, ¿no? A ver... Dependiendo para donde ellos vayan... Ah, no se puede saltar. Pensé que se podía saltar por acá. Vea él hasta con el monstruo ese. Vea y...! Vea ahí hasta con el monstruo ese. Él sabe. Él puede sentirlo también. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? Ella trae la rabia. ¿Puedes sentirlo? Ella ha venido. Se ha venido. Está venido. El Tiger. El Tiger. Ella destruyó y se destruirá de nuevo. Él sabe. Ella está aquí. Hay que correr. Ella está aquí. Vamos a ir. Lleguen. Lleguen. ¡Quieto! 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 ¡Puede Seno! ¡Corre Forest! ¡Buenisima! Si pensé que había puzzles, ya no hay nada por acá. ¡Corre! ¡Cure camino! ¡Cure camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenisima! Comenzó la lava. Y están ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Haaa! ¡Quieto! ¡Qué grosso! ¡Es que deteniéndome! ¡Qué grosso! ¡Por la serio! ¡Es que deteniéndome! Ay, ay. Ya no quiero. No pasa nada. Ay. Uy, es quieto. La izquierda. Salta. Se levanta. Corre. Uy, es quieto. ¿Qué es cinemática? Uy, yo, yo. ¿Por qué, chica? ¿Has visto? ¿Por qué? Acabar, hermanos ¿Qué, verdad? Ese es el gigante que habla, ¿no? ¿Somos monstruos? No lo creo. Uy, quieto en la cabeza. Nos metimos en la cueva. No, y este está más serio. Y aún así puedes huir así. ¡Qué tremendo, tremendo! Tienes que luchan, no esconderte. Hacemos defensas, luchan. Y algunos de nosotros... usamos otros para arreglar las tiendas. ¿Otos? ¿Qué significa? Dime, dime, dime. Dime, dime. ¿Puedo decirle lo que tu padre ha estado haciendo? No, ¿qué más hay que hacer? Fagrimer. Hemos encontrado un camino para mantener a la gente segura. Y el pueblo es parte de eso también. Y el pueblo está muriendo. Pero aquí no hay otro camino. Dime, dime. ¿Qué hacen? Lo que están haciendo? El gole de Borgervigki está usando a los srácicos. Los srácicos de tu tierra. Sacrifican los de ustedes. Sacrifican los de los gigantes. para que su gente se quiera de la vida. ¡Eso es el mundo inocente! ¡Eso es el maldito! ¡Eso es el maldito! ¡Eso es el maldito! ¡Eso es un maldito! ¡No puedes estar en contra nosotros! ¡No tienes los ojos! ¡No velo, pero puede ver! ¡Eso es el maldito! ¡Nos podemos demostrarle que es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso siempre hay otro maldito! ¡Eso te ha dado a ti ahora! ¡No! ¡Si te has intentado dejar las Ruedas, ¡Eso te hará y te matará! ¡No! ¡Y yo lo mataré primero! ¡Eso no puede ser matada! ¡Es imposible! ¡Eso me maté a un diablo, Fagrima! ¡Eso es imposible! ¡No! ¡No hay manera! ¡Eso es cierto! ¡No podemos matar al gigante! ¡Los dios no pueden ser matados! ¡No puedes! ¡Eso es lo que mereces. ¿Por qué viniste aquí, Senua? ¡Para parar a los salvadores! ¡Eso pensaba que estuvieras ayudándolos! ... ¡Si! ¡Se no puede detenerlos! No digan que no Bien dicho Bueno gente, avanzamos A ver si encontramos algo por acá, si no pues... No todos si podemos Que cuento de miedo Ya en la anterior entrega matamos a uno Uy, acá que habrá una cara o algo No... No hay manera Yo siempre estaré aquí Para recordarte de saber tu lugar Para parar de obtener ideas en tu cabeza No la podemos tomar Y señor Aquí hay una... Plena Le volvemos por acá Señor de la oscuridad ¿Dónde estás? Ahora tenemos Quien nos alumbró el camino Por ahí fui Por acá hay otra cosa Pero... Por acá hay un camino, no sé que habrá por acá Vamos por ese a ver que tal ¿No ves, idiota? Eso es algo... No, no, no Si hay salida ¿Cómo? ¿No puedo meterme por ahí? El camino no he equivocado, bueno Pero ya sabemos que por ese lado no es Este dice que tiene la manito más grande por ese lado Así que nos vamos por ese lado No, por ahí no es Ya fuimos por ese Ya fuimos por ese Así que quedamos por ese Ese sí era Esperamos hacer un pequeño corte Y ya volvemos en un momentico Listo, continuamos Ufff Quieto Buenísimo Joder Bueno No, 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 no Ay No me friegues Lanzalo Dale 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 Ufff, quieto, ¿pero qué? Le estoy dando Buenísima Tiene una espada Tiene una espada, ¿no? No hay problema Tiene una espada, ¿no? No hay problema Tiene una espada, ¿no? ¿Pero qué? Esa no puede Esquivarlo, pero Lanzalo Lanzalo Eh, ¿pero en serio? Eh, ¿pero en serio? Buenísima Uff, buenísima Uff, buenísima Se les ha morir, cinco de nada Levantó el chito Sacrificio Haciendo la Haciendo la sangre 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 Bueno, con B Tocarla y cogerla Listo, gente Para que no haya manera No se puede Vamos por acá, sí Por acá es el camino El camino ¿Vamos? Hueca No. 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 Están seguros, sin que le dices mis palabras No me puede asumirme Yo llevo la luz Uy quieto, apagó la luz Vamos a buscar otra, si encontramos por acá Hay una Corre el seno Falta y la apague Igual con B Uy quieto Uy quieto Quieto Mejor ir a propósito ¿no? Buenisima 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 Espero que no me siga devolviendo Buenisima 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 Bien dicho Zeno, bien dicho Es que la primera entrega era inocente En esto ya es otra cosa En esto ya Zeno es totalmente distinto Ya es otro tipo de persona Es que la verdad ¡No, Fagrimer! Los gigantes pueden ser matados Pero hay un camino No estoy seguro de que crezco Pero creo que si alguien puede encontrar un camino Es vosotros Él sabe que nos estamos especiales Antes, cuando te rescató Él dijo que te esperaba a mi Pero nunca encontré en ti ¿Cómo se puede ver dentro de ti? No sé si alguien llegaría ¿Quién diferente? ¿Quién diferente? Si alguien con la capacidad de mirar el mundo Y ver lo que podría ser No, ¿qué es? No, no es especial No, ella es especial ¿Voices? ¿Cómo se sabe de nosotros? Tienes la capacidad de ver detrás Tienes un hombre Un hombre Un hombre Un hombre ¿Qué es esto? ¿Tienes saber, Senua? ¿Tienes saber que es tú? ¿Tienes que tú? ¿El Tolga? ¿Dónde va cuando el sol se despeja? Ella trae la sufrimiento a todos Un monstruo ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Tienes que se despeja? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.